Muy buenas tigres, yo soy Kylen y estamos en Pokémon Snap Y nos hemos encontrado con un problema un poco grande Y es que parece ser que por el emulador Estoy jugando por el emulador, vale Hay un pequeño fallo y es que no detecta cuando haces foto a las señales Os acordáis que en el capítulo anterior nos habíamos quedado de que tenemos que encontrar las 6 señales Y por mucho que haga foto, lo está buscando y demás y parece ser que es por el emulador Así que no sé, voy a enseñar en este capítulo como se consiguen las 6 señales estas No me va a detectar el profesor Oak las señales Pero bueno, para el siguiente capítulo si encuentro una solución os la diré, vale No sé como, la verdad es que no sé como lo solucionaré Pero veo que es un problema de la mayor gente que es el emulador Es como que veo que realmente en el juego oficial salía como un pitorrito rojo al hacer la foto Que era más fácil hacer así las fotos Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo quería pasarme este juego antes de que saliera el New Pokémon Snap Porque ese sí que me lo voy a comprar y lo voy a jugar con vosotros si queréis aquí en el canal Pero bueno, es el problema que encuentro Así que lo que voy a hacer en este capítulo es enseñaros dónde está cada señal Y nada más, es simplemente eso Y por cierto, al hacer una... o sea, después de haber descubierto ya la última... O sea, de encontrar lo de las señales y demás, vale Cuando ya os dice que tenéis que buscar las señales Después de pasaros justo a una pantalla cualquier ruta, da igual una de estas Al terminarla nos dan la Pokéflauta, vale Así que ya tenemos la Pokéflauta, es muy fácil de conseguir Así que simplemente es ir desbloqueando todo y así conseguimos la Pokéflauta Así que venga, vamos a hacer la ruta Más o menos, básicamente... Mierda, me he chocao con el Pidgey Que tenemos ya el acelerador aquí, vale No sé si he hecho... ah, mirad Y tenemos ahí la Pokéflauta Que he descubierto antes Que si... Tocamos la Pokéflauta Pikachu se vuelve todo loco, tío Madre mía Y el Kingler, vale, está aquí, ¿veis? Si es en la cabeza Pues las rocas se van moviendo Vale Y se van formando Un Kingler, ¿veis? Ahí está Ahí está Perfecto, Kingler Ahí está Y ahí lo tenemos Oh, una tabla de surf Eso es que no lo había visto Eso hay que hacer algo con Pikachu, me da a mí Así que básicamente es eso Ahí tenemos la primera señal Así que vamos a aprovechar también Que he leído, ¿vale? Que si hago muchas fotos a... A Lapras Se nos va acercando cada vez más Así que a ver si es verdad Ya aprovecho Nos vamos a ir pasando estas rutas más rápido, ¿vale? Porque tampoco tenemos ya mucho más que descubrir Ah, aquí, ¿vale? Lo que sí que sale un Scyther Que no sé si ya lo grabé Ahí está Ah, que lojos ha salido A ver Ah Bueno, ahí lo tenemos Y este Pikachu Que esto sí ¿Vale? Que mola un montón ahí Como está el Pikachu Y a ver Si vemos por aquí a Lapras Otra vez No, aquí a Lapras todavía no está Así que vamos a ir pasando rápido Cuidado con el MIAZ Para no chocarnos Que si no nos... Ah, he visto ahí la silueta de Lapras Un segundo A ver ¿Dónde está Lapras, tío? ¿No está? Ah, ahí está Ahí está más cerca Ah, tenía que haberle... Haber esperado No, que he lanzado el acelerador Y a tomar por saco A ver si se me acerca un poco más ¡No! Era la última oportunidad que tenía para Lapras Bueno, no pasa nada ¿Qué le vamos a hacer? Ya para la siguiente Vale, pues aquí tenemos las fotos Vamos a ver si me jodo alguna Y lo que os quiero enseñar No, del Kingler ¿Veis? Que se ve perfectamente Mira, en esta En esta se ve perfectamente el Kingler Y no me lo detecta el Professor Oak Es un fallo de emulador No sé por qué No esto Así que ya veremos Cómo lo solucionamos Para próximos capítulos Porque es que ya no me queda nada Y quiero pasarme el juego La verdad Así que venga Vamos a ver El Lapras No, esta no Ah Quiero quitarla A ver si puedo hacer una foto mejor Vale, pues vámonos al túnel Aquí He tenido que mirar la guía Yo ya Es que a muchos no los encontraba Ni nada Tenemos que ver al Pikachu Cuando justo el El este Uy, espera que me choco Me choco contra el este Eh, justo en el Pikachu Que está cerca del huevo Oh, mira Me puedo acercar Para sacar una mejor foto A Electrabuzz Buah Demasiado cerca, tío A ver si le... Oh, aquí, aquí Demasiado, eh Demasiado A ver Ahí mejor Vale Ahí es buena Venga, va Al final me voy a gastar Todas las Pokeballs Que luego iré mejorando Todas las fotos Que tengo hechas, eh Pero bueno Aquí es para ir buscando Las señalas Es así que Vamos a por ello No me voy a entretener A ver, aquí El Pikachu Tengo que mandarlo No 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 Mierda Ven Pikachu Le he dado Sin querer Ven, 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 ven Corre, 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 corre Yo tengo que guiar hasta el huevo Y tocar la Pokeflauta Ahí, ahí Y luego ¿Dónde se ve? Luego ¿Dónde se ve? Y luego Después del Magnemite Creo que era Que he leído Vale O sea Tengo que avanzar ¿Vale? Tras la puerta Antes de los Magnemite Es La sombra de Pinsir Vale Tenemos que ver La sombra del Pinsir, eh Que esta no sé Ni dónde está Antes de la puerta Así que vamos pasando ¡Ah, míralo! Ahí está Vale Ya lo hemos descubierto ¿Dónde está? Ahí está la sombra de Pinsir Así que nada Vamos para adelante Para la siguiente señal Vale Pues vamos Al volcán Esto también es un pequeño fallo ¿Vale? De Del emulador Y es que a mí veis Que el humo Sale súper esto Pues bien Aquí lo que tenéis que hacer Es según Veis el volcáncito este Echar Pestables Hasta que salga el humo Con forma de Coffin ¿Veis que justo se ha vuelto Como blanco y demás? Justo la señal de Coffin Que veis En el círculo Lo que tiene Por así decirlo Que sería la tripa Pues eso Lo que pasa Que la partícula De De esos gráficos Aquí en el emulador No sé por qué Se ve enana Pero ahí sería La siguiente señal ¿Vale? Vale Pues vamos al río Aquí tenemos que avanzar Hasta donde está Baileplum ¿Vale? Vamos a Si queremos aprovechar A tocar unas poco La Pokeflauta Para cambiar Algunos Pokémon A ver qué hacen Al tocar la Pokeflauta O echar Pestables O lo que sea Estos eran con Pestables ¿No? Los Bulbasaur Creo que sí Lo que pasa es que tengo La puntería en el culo Madre mía En fin Vamos avanzando rápido Si voy tocando La Pokeflauta ¿El Baileplum Dónde estaba? Vale Mira, mira Que contento está El Slowpoke Vale El Baileplum Estaba aquí ¿Vale? Y tengo que tocar La Pokeflauta Y la señal De Cubón ¡Ah! Creo que era esto Era esto Ah, mi alo Este es el Cubón De aquí Vale, vale Habría que hacer Pues una foto ahí Justo Ahí Habría que hacer la foto Pero Como no nos va Pues nada Nos fastidiamos Vale Pues vamos A la cueva Aquí tenemos que Esperar a que Veamos al Whipping Bell Y tenemos que fijarnos Como que hay Unos cristales O algo así Así que vamos Para abajo Vamos rápido Hay kilos Ditos Yo tocando La Pokeflauta Mientras Luego iremos ya viendo Cómo sacar las fotos Las mejores fotos A cada A cada Pokemon No os preocupéis Ya iremos viendo eso Pero ahora Nos vamos a centrar En lo de las señales Así que vamos Rápido Por aquí 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 tiene que Ahí están los cristales Ya que está El Whipping Bell Por aquí Pero no veo Ningunos cristales ¿Eran estos? No Esto no tiene que ser A ver Si he hecho Pestebol O Pokeball Hola Mira la leche Que le he pegado Unos cristales ¿Cuáles son los cristales? Porque yo no los estoy viendo Por ningún lado ¿Eh? Yo no estoy viendo Nada de cristales Aquí Aquí Ah míralo Aquí son Vale O sea Se escucha el brillo O sea Tenéis que Cuando escuchéis el clink Migilar la cámara Y hacer foto Yo no sé Ni cómo lo he hecho La verdad Porque yo juraría Que la otra vez Que pasé Yo no sé Si lo escuché O no Así que Eso es lo que Había que hacer Y aquí Si toco La Pokeflauta Oh oh Que nace Que nace el huevo Con la Pokeflauta Oh Articuno Oh Esto no sabía Lo he hecho Lo he hecho Por hacer Dios Tenía que haber ido Más lenta Tenía que haber ido Más lenta Bueno pues ya sabemos Cómo sacar Articuno Ya de los pájaros Legendarios Ah Es verdad Zapdos Y Moltres También Ay A Zapdos Lo he sacado antes Por el Pikachu Y no le he hecho foto Anda que yo también Y ya Por último El valle Que este Yo creo que es el más reconocido De todos Porque es que Que se ve Según entras Lo de los Los de los Ductrio O sea Es lo primero Que sabes Que hay señales Por ahí Es lo que Dices Concho Los ductrios Es verdad Pero claro No Por mucho que hagamos foto No nos la va A coger el profesor Así que Es lo que Falla en este emulador Ya miraré a ver Cómo Solucionar ese Ese problema Y ya veremos Qué hacer con ello Así que nada Vamos a Pasarnos la ruta Rápido Bueno y como veis Aquí No me reconoce Las fotos Del ductrio Así que No sé cómo Alaré Para solucionarlo Pero con el capítulo Siguiente Os diré Cómo lo he solucionado Si es que consigo Solucionarlo Al menos ya Con este capítulo Hemos visto Cuáles son Las seis señales Para poder conseguir Todos los Pokémon Y abrir la nueva ruta Que sería la del arcoiris Así que eso ya lo veremos En el capítulo siguiente Si solucione este problema Así que espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!